cara de nuestro indio vamos a hacer la forma de la cara y aquí tendremos una oreja y haremos la forma de la cara por debajo marcaremos la otra oreja y subimos ahora aquí le vamos a hacer la cinta que llevan los indios en la cabeza y le vamos a marcar el pelo pero y lo vamos a colorear de negro el otro lado del pelo de esta forma aquí le vamos a hacer una pluma ya tenemos la pluma y ahora vamos a hacerle la cara le vamos a marcar los ojos una nariz y una boca sonriendo ya tenemos la cara de nuestro indio ahora vamos a hacer el resto del cuerpo vamos a marcar el chaleco y en la parte de abajo le vamos a hacer como una especie de flequitos sí y el otro lado del chaleco marcamos los flequitos así y vamos a hacer los brazos como si estuvieran hacia arriba vamos a hacer las mangas de la camiseta y ahora el brazo y aquí vamos a hacer la mano vamos a hacer el dedo gordo y luego los otros dedos ya tenemos la primera mano ahora vamos a hacer la segunda hacemos lo mismo la manga el brazo y en este caso vamos a hacer que tiene un hacha en la mano entonces vamos a hacer el hacha vamos a marcar por aquí la mano y los dedos agarrándola así y aquí vamos a hacer el hacha ya tiene el hacha en la mano por último vamos a hacer las piernas vamos a dibujar los pantalones en los bajos le vamos a hacer una especie de zig zag así y ahora vamos a hacer los pies de esta forma y el otro pie y listo y y y y y y y y